Yo tengo mi leglamentalia ahí Igual yo digo que el coche está bien estacionado, ¿no? Sí, yo digo que sí Yo creo que nadie se va a quejar Nosotros estamos impligiendo la norma ya por estar aquí Las Islas están alterando al público, la verdad Yo creo que... Yo creo que tenemos que retomar el DJ Chicos, disculpen las molestias Si lo complicamos cuando no llegamos Nosotros somos nosotros, ¿eh? Mujel, si me vas a llamar no me coge el teléfono Porque me... ¿Loco? La voy a matar, ¿eh? Te culo que la mato No se muestren todavía, no se muestren Los ahorro yo para atrás ¿Muerto uno? Digo, batido, perdón ¡No! ¡No! ¡Agárramé! ¡Agárramé! ¡No! 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 officials Uhhh No, soy rengo No, soy rengo Uhhh Ay, yo no lo puedo creer No hay médicos Ay, yo no lo puedo creer Oye Ya no seas más rengo Sí ¿Qué te la vi? Jajaja 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 Aita la bici Hola Abulcito What the fuck Hola Jajaja Yo si no 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 mire el viene en el sur Porque arriba esta es españito Arriba es paia Ayy no Arriba ¡Arriba España, tío! Ay, no Wicked Ey, pero mira el color, eh Mira el color para que veas Dale a ver Te valió verga Te valió verga, güey Te valió verga, loco No mames Dame los otros mil, cabrón El compañero Eso sí te lo mereces, eh Muerto uno, muerto uno Muerto otro Muerto, 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 muerto Muerto uno, muerto uno Ah, Sofía Sofía qué? Sofía Dale Dale Que no puede hacer nada ¿Te voy? Williams ¿Dónde está Sofía, Williams? Bueno, permiso Permisito, eh Está bueno ¿Quién es Sofía, Williams? No sé quién es Estoy aquí en la vida Un permiso Y esa copa del mundo No lo haces Estoy voteando Ay no Ya perdimos a Lili Dijeron Lo del siempre, ¿no? No, ya lo perdimos a Lili Pero esto, hijo de puta Se la pasan me voteando hasta ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo te explico Yo he felencia de ustedes, manga hijo de rey mil puta Yo no me salgo del audio, la verdad Porque soy el fucking boy Y sigo trabajando por ustedes, hijo de puta Ey, ey, así me gusta Isai Sí, pero mira la forma de vestirse A ver Fuera de servicio A ver, compañero ¿Cómo es que se llamaba usted? Ah, vale, eso no lo sé Isabel Isabel Se deja perdido, blanco A mí no me jode, eh No sé quién es blanco, pero bueno No, igual Perdón que la habla muy incómoda Es que El finadito igual El fequillito Yo no sé Están todos vestidos de Brasil, el mascarado ¿Qué estás tomando? No, 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 ya Vuelvan al auto, chicos Vuelvan al auto, vuelvan al auto Tranqui, tranqui Bacaneo, pariseo Le perreo Destruía Están entrando en la pared Yeah A la mierda, María No Nos hemos quedado sin mecánica Me dijo Que él tenía miedo porque sabía que se iba a ir toda la mierda Entre nosotros ¿Por qué? Porque dijo que tenía miedo como hablaste vos con Perry Y que nada Y que está casi seguro que se va a dejar a la mierda a todos Y que nada Y que está casi seguro que se va a dejar a la mierda a todos Bueno, yo tomo la mierda ¿De acuerdo? Bien, bien 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 Bien, bien Bien No sé qué está pasando Me voy a poner en contexto de la situación Inmediatamente solicito a un abogado que traiga un tratado por favor en esta situación Ya que nuestra integridad física como emocional se está viendo adjudicada a la situación que está pasando actualmente ¿De qué manera se le está psicológicamente tratando mal? Me estoy sintiendo, no sé cómo se dice un poco, es como un cop en barrios bajos en un callejón medio intimidado a punto de violado No entiendo Así que por favor si está en un abogado que me dé un contrato en el cual que diga que no me pasará nada Entre otras cositas por ahí No tenemos problema de colaborar Perdón, comisario No, para, para CERRA EL CULO, DICON Estoy hablando con ella Bueno, te lo pregunto si quieres ser mi pareja Ahí va Se la tiramos igual, se la tiramos, a ver si pica ya чисlo No 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 ¡Ah!